La Montaña Espacata La costa rocosa, pero rica en numerosos puntos de acceso al mar, está caracterizada por pequeñas cuevas más o menos sumergidas de origen cársico y por la presencia de especies de corales de varios tipos, que en el tiempo, desafortunadamente, el hombre ha contribuido a destruir. Dicha increíble variabilidad estructural y de fauna hace de la Areccia un verdadero tesoro natural a la luz del sol, un lugar donde el silencio y la reflexión representan los puntos fundamentales de quien quiere gozar de dicho espectáculo y vivir, para un momento, una estrecha simbiosis con la naturaleza de la costa. ¡Gracias!